Bienvenidos a este informe de AutoAhoros.com sobre el Auto Show de Nueva York 2005. Este show es uno de los más importantes de Estados Unidos y el mundo y ya cumple 105 años de existencia. Se espera que más de un millón de personas lo visiten. Lo invitamos a una selección de los mejores autos lujosos aquí presentes en el Auto Show de Nueva York. Y si se trata de verdadero lujo aquí tenemos el Mercedes-Benz SLR. Este auto puede alcanzar de 0 a 60 millas por hora en solo 3.8 segundos. Genera alrededor de 617 caballos de fuerza con un motor V8. Adivine cuánto cuesta, 470 mil dólares. Y este juguetito es el Lotus Exige. Pese a que genera solamente 190 caballos de fuerza puede alcanzar de 0 a 60 millas por hora en solamente 4.7 segundos. Debido a una carrocería muy liviana. Otra de las características importantes de este auto es que tiene un sistema automático que lo mantiene pegado al camino para disfrutar a toda velocidad. Sorpresivamente esta preciosura está al alcance de mucho más gente puesto que cuesta solamente alrededor de 50 mil dólares. Y este es el Super Sedan Rolls Royce Phantom. Este auto entrega la capacidad de 450 caballos de fuerza con un motor de 12 válvulas. Tiene ruedas de 21 pulgadas y cuesta nada menos que 340 mil dólares. Toda una preciosura. Maserati cumple 90 años y en honor a este aniversario aquí presenta el Spider que puede alcanzar los 390 caballos de fuerza. Su precio 110 mil dólares. Bueno y aquí tenemos un modelo realmente sorprendente. Es un MyBag 62 que tiene un largo de alrededor de 6 metros y tiene una cantidad de herramientas increíbles. Por ejemplo, un DVD player, un refrigerador, conexión a internet, impresora, un espacio especialmente acondicionado para una botella de champán. Así que todos los lujos para un auto de primera categoría mundial. Otro de los lujos que ofrece el MyBag 62 es este asiento reclinable que incluye calentador independiente y aire acondicionado. Este tremendo auto es impulsado por un motor de 12 válvulas que le otorga alrededor de 500 caballos de fuerza. Bueno y si usted quiere disfrutar los lujos del MyBag 62 va a tener que desembolsar 380 mil dólares. Y si hablamos de verdadero lujo, aquí tenemos el Saline S7 2005. Este auto es el más caro aquí en la muestra del Auro Show de Nueva York. Ya le diré el precio. Este auto, aparte de lujo, ofrece velocidad. Tiene una capacidad de 750 caballos de fuerza generado por un motor de 8 válvulas. Alcanza de 0 a 60 millas por hora en menos de 3 segundos, lo que lo convierte en el auto disponible al público más rápido del mundo. Y el asiento donde estoy sentado es hecho a mano y especialmente para el dueño de este auto. ¿Cuánto tiene que pagar para disfrutar de esta preciosura? 550 mil dólares. Bueno y esperamos que haya disfrutado esta selección de los mejores autos del Auto Show de Nueva York. Nos vemos y visítenos en autoahorros.com